Bueno, hey, pa' que se den de cuenta que somos los mejores, ¿ok? Esto es... Hemos llegado a la casa de Moya rapeando A estos pelagatos yo me los estoy tragando, tragando Yo estoy improvisando, a estos muchachitos les estoy rapeando Permiso, no rea, quítese de la acera Que ha llegado el más sabrón que le mete a cualquiera Él no tiene miedo de enfrentarse como sea Él saca tu rifle y te da por donde sea Mamá, bicho, la meto el caballo y qué es lo que hay que hay Aquí estamos todos, vámonos a confiar Tú sabes que tengo flow, nunca te voy a parar Oye, bajito, te hago cocuruela Pa, 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 pa Porque muchachitos dicen que me vienen rapeando Pero al flow de Moya y al nadie le vienen estirando Estirando, me estás ganando Saco mi chanjón y te vengo opacando Sin prisa, quítate la camisa Que parece una perra andando en parabrisas Deja la bulla, que no sabes na' Parece una perra cuando va a bañar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.